En el hospital Dr. Rafael Esteves, en el distrito de Aguadulce, se realizaron actos de siembra de banderas. La misma para educar e informar a la población la importancia de la donación de órganos y tejidos. Panamá tiene grandes retos en la actualidad. La gente de insuficiencia renal crónica, el trasplante fue en el 96. Gracias a Dios salió favorable. Hasta el día de hoy tengo una buena función renal y tengo 29 años de trasplantado. Panamá sigue enfrentando grandes retos en la promoción de la donación de órganos, a pesar de que los programas de trasplantes han estado en desarrollo desde 1990. Corresponde el 17 de noviembre, debido a que el primer trasplante de donante cadavérico se hizo en Panamá el 17 de noviembre, pero del año 98. De ahí se adoptó ese día como el día del donante y después se convirtió en una semana entera. Los programas de trasplante de órganos y tejidos en el país han evolucionado con el tiempo, comenzando con el trasplante renal, córneas y ampliándose. Posteriormente, al trasplante de hígado, corazón y tejidos como células. Para FETV Diario, de la provincia de Cocle, les informó Dimas Enrique Aranda.